hola qué tal bienvenidos yo soy lucero y este es un vídeo de motivarte la pieza de la que les voy a hablar hoy se llama moh fue hecha en el 2019 y es un monotipo bueno antes de comenzar les voy a explicar un poco qué es el monotipo el monotipo es una estampa en la que se le transfiere por contacto la imagen el dibujo que se hace en la placa cuando todavía el pigmento está fresco regularmente es una mono impresión mono impresión significa que es una única impresión los materiales que yo ocupé para realizar esta pieza fueron una lámina de acrílico óleos algunos pinceles aceite de linaza una lima y una prensa y papel de algodón bueno lo primero que se tiene que hacer es biselar la placa 45 grados con una lima lo primero que hacemos es tomar nuestra placa colocarla en el borde de una mesa sostenerla con la prensa y posteriormente limar las orillas de nuestra placa y esto con el objetivo de no dañar el tórculo ya una vez biselada la placa procedí a hacer un marco de aproximadamente 1.5 esto con el objetivo de que no rebasara y no ensuciara los lados de mi placa posteriormente se prepara el óleo en un godete se coloca un poquito de óleo y se le agregan unas gotas de aceite de linaza esto para que tome una forma más líquida con mis pinceles comencé a generar las manchas si en algún punto quería que el color fuera más tenue agregaba más aceite de linaza a los colores una vez que ya está hecho tu dibujo en el acrílico ya nada más imprime en el tórculo que por aquí les dejo una foto del tórculo y así es como te queda la impresión final que es la mono impresión es recomendable antes de que tú puedas manipular tu pieza es importante que lo hayas dejado secar de tres a cuatro días claro que depende mucho el clima en el que tú vayas a trabajar antes de despedirme quiero hablarles un poquito acerca de moh su nombre tiene precisamente de estos organismos microscópicos que provocan la descomposición de un alimento fue una inspiración de ver como algunas frutas algunas verduras la comida incluso se iba descomponiendo con el tiempo ustedes podrán observar que hay muchísimas tonalidades y con ello se hace un enlace al primer vídeo que se publicó que es sobre el agar art por favor si no lo han visto vayan a verlo en la información del vídeo les voy a dejar en link si ustedes llegan a encontrar moh sus alimentos por favor no lo toquen no lo inhalen porque tiene esporas que esto más adelante les puede causar algún problema de salud entonces sólo contémplenlo de lejos hasta aquí por el vídeo de hoy muchas gracias por habernos acompañado hasta el final yo soy lucero y nos vemos hasta la próxima adiós